El tirito, los cuatro equipos que pasan a semifinales, al menos en esta fase de cuartos de final, mostraron muy poco. Brasil juega realmente mal, Argentina y Alemania administrando el mínimo necesario. Y Holanda, ahí tres minuticos, cinco minuticos en los alargues y poco más que mostrar. ¿Y el pepazo? Pues hay dos pepazos, no, yo diría hay tres pepazos. El primero, la heroica actuación de Costa Rica, a mí no me gusta cómo juega Costa Rica, pero es una liga chiquita, son jugadores que están en nóminas modestas, bajo presupuesto, así que lo hecho por el profesor Pinto es poco menos que heroico. Colombia, en el segundo tiempo ante Brasil, a pesar de jugar con la adversidad, el resultado en contra, el arbitraje en contra, el estadio en contra, mostró muchísima dignidad al irse. Y el bonus track pepazo, James Rodríguez, seis goles en cinco partidos jugados, eso, que haya sido goleador de una Copa del Mundo en estas condiciones. Recuerdo Gary Leinecker, que también se fue en cuartos de final y anotó seis goles en México. Y el ruso Salenco Mundial de 1994, hizo seis goles en la primera fase, cinco a Camerún. Pero realmente salir goleador seis goles en cinco partidos es un registro realmente notable de James Rodríguez.